El Consejo General del Instituto Nacional Electoral invalidó este jueves por mayoría de siete votos a favor y cuatro en contra las reformas a los estatutos del PRI, con la que Alejandro Moreno se reeligió como presidente del Instituto Político hasta el 2028. El INE rechazó la reforma estatutaria del PRI con el argumento de que ésta se concretó cuando aún no concluía el proceso electoral federal 2023-2024. Las y los consejeros que rechazaron la reforma estatutaria basaron su decisión en el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, donde se establece que las modificaciones a los documentos básicos de estos institutos en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral. El proyecto aprobado por el Consejo General indica que el PRI realizó la reforma a sus estatutos el pasado 7 de julio en su 24 Asamblea Nacional, pero para este momento todavía no se declaraba la validez del triunfo presidencial de Claudia Sheinbaum, no se habían asignado las senadorías y diputaciones plurinominales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no había resuelto las impugnaciones presentadas por los partidos. De inmediato, a través de la red social X, Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Tricolor, advirtió que no está de acuerdo con esta decisión y la impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si bien respetamos la decisión, no la compartimos, pues existen criterios aprobados por la Sala Superior que legitiman nuestra decisión interna. Conforme a derecho, acudiremos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Noticias TVT.